Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino, un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que... ...porque lo que dice la normativa que está hoy vigente, que es muy malo, lo que dice es que el centro de la antena debe estar instalado a lo menos a una distancia de cada uno de los deslindes de la propiedad en que se instala, de un tercio de su altura que pasa. Por consiguiente, si una antena es de 24 metros de altura, el centro de la misma tiene que estar a 8 metros de distancia con los 4 deslindes de la propiedad. Eso muchas veces no se ha construido. Pero la Corte no va a morir. El Consejo Municipal esto se trató, yo lo planteé y pedimos como una medida para poder aportar antecedentes a la Corte, que se le oficiara a la Universidad de Santa María que nos ayudara midiendo esta potencia. Ese oficio se despachó. La solución definitiva, y yo aquí, algunos de ustedes, ahí había un cartel que decía hasta cuando querría que la gente, y yo no estoy riendo nada. Por el contrario, estoy con ustedes, estoy junto a ustedes y a todos los vecinos que van para aquí, que se han sumado y están los vecinos que van para aquí. Yo les quiero hacer a ustedes que, con todas las mujeres que hay, que lo menos querid es reír de los vecinos que van para aquí. Si ustedes se han sentido así, yo les digo que lo lamento profundamente, lo lamento de verdad, porque se me ha sido la intención. Lo que ha estado dentro de la Facultad de Puntos Central, yo lo he hecho. Aquí hay que ir a pedirle cuenta, y yo les propongo que vayamos a pedirle cuenta. ¿A quiénes pueden cambiar esto de raíz? Los que pueden cambiar esto de raíz no es mi alcalde, cual sea su color político. Hoy día es de centro derecha, de la UDI, igual que yo, mañana puede ser de izquierda o de la democracia cristiana, donde sea. No es una cuestión de color político. Es que el alcalde hoy, y por eso es que en muchas ciudades, incluso en esta región, está muriendo lo mismo. Tiene las facultades para rechazar la instalación de una antena. Pero puede luchar. Pero puede luchar. Y en eso estamos. Es que ustedes no lo ven. A veces ustedes no lo ven, pero hemos ido al Congreso, yo hablaba con todos los parlamentarios de mi bancada, me han pedido que acude a la comunicación. ¿Pero cuál ley? ¿No ley? La ley que regula. ¿Cuál? La ley. ¿Pero por eso? La 403. ¿La ley? Mira, no me sé el boletín de memoria, ¿ya? Hay un montón de boletines de proyectos de memoria. Hay una ley que más avanzada y que está, y que está hoy aprobado en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo aprobó hace aproximadamente un mes atrás, y está hoy en el Senado. Yo lo que les propongo es, vamos juntos al Senado a pedirles que aturen el trámite de esta ley. Yo he venido, y por eso es que digo, para bien que nos pidan cuentas, que nos pidan cuentas como justicia, no miren. No, nosotros no podemos apoyar el trámite de una ley que no conocemos. Es re fácil eso. Es re fácil. Nosotros vamos a apoyar una ley que ni siquiera la conocemos, yo no la he visto. ¿Dónde te la mano? La vi en internet. ¿Dónde te la mano? ¿Ah? La vi en internet dice que se puede bajar la persona conmigo. Ya. Y yo encuentro que la ley no es suficiente, en ningún caso. Es una ley suficiente, o sea, esa ley no cambia la regulación, o sea, maquilla algunas partes. Es lo mismo que la ley de educación, que sigue con el lucro en la educación, sigue con el financiamiento compartido, y sigue con la municipalización, pero simplemente te tira otras cosas más. Nosotros queremos un cambio real. Y eso es lo que la UDI, el PRN, la democracia cristiana, el Partido Socialista, la concertación y la derecha no han hecho eso. Eso es lo que ustedes no han hecho. Durante estos últimos 20 años y durante estos últimos 2 años. Yo le digo, yo le digo a cada autoridad, si tú eres justo, a cada autoridad, exígene, porque tienes derecho a hacerlo, exígene lo que está en sus atribuciones. A los legisladores, exígene que elegibles. A los concejales, exígene lo que está dentro de la ley de las municipalidades. Si tú quieres, como lo conversé ayer con Alexis, que lideremos, que tratemos de liderar desde este grupo, más los de Cerro Esperanza, más los de La Llancha, que hemos estado siempre con ellos. Y vayamos al Congreso, junto con el alcalde, junto con todos ustedes, a reclamarle a los que pueden cambiar o qué. Pero sé justo. ¿De qué sirve ir al Congreso a reclamar que se apure, que se tramite una ley que en verdad no nos sirve? Mira, esa ley contiene dos cosas que a mí me parecen bien. ¿De cuántas cosas que contiene? ¿De cincuenta? Pero mira, contiene una cuestión que yo creo que es de fondo y que consiste en que las organizaciones sociales, las organizaciones sociales juntas de vecinos, van a tener derecho a pronunciarse y a recasar la instalación de una entera. Ese es un cambio sustancial. Y lo otro es que va a poder ser incluido como parte del plan regulador de una ciudad, los lugares donde se instalan. ¿Qué es el Congreso de la Comisión? Mira, sabes quién, tengo buena memoria, pero no tanta. Si quieres que te mande un detalle, te mande un detalle, te mande un detalle, te mande un detalle, si quieres con un informe completo en derecho, te guarda tu correo y te lo mando. Y un problema, lo que yo estoy diciendo. Mira, compadre, te vine a dar cuenta de lo que hemos hecho, te estoy diciendo cuál es el fondo del asunto. Si tú no estás conforme, estás en tu derecho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que la ciudadanía tiene derecho a exigir, pero también tiene que ser justo. Y creo que ellos no han sido. ¿Sabes lo que llamo justo? ¿Sabes lo que llamo justo? A que a cada autoridad exija los que están sumados. Porque acá hay, y yo se los quiero decir mucho. Acá hay, acá hay, acá hay parlamentarios, acá hay, acá hay. Bueno, está bien, pero entonces no dejamos a esos, pobrecitos. ¿Me puedes tirar con yo? ¿No? Si no se trata de eso, no se trata de eso. Primero me voy a tirar con el diputado. No sé si hablé con el diputado, porque no lo voy a tirar con mi. A ver con él. Y él, la verdad que, si no soy muy sincero, él me dijo, un poco, y a lo que voy a decir, que Juan no me hueí. Así fue la primera verdad. O sea, también yo veo que no hay disposición a ver una cena de San Juan. Y yo la aburra no no sé. No, pero entonces, a lo que voy yo, como dice aquí hay un paréntesis, no sé que yo esté definido, pero yo intenté hacer una ruta con todos los vecinos, y al final no pasó nada. O sea, él no quiso, dijo, con estas palabras, que Juan de la iglesia, dijo, no me hueí, dijo, Juan. O sea, en el fondo, si no hay disposición de ellos, ya está. Sí, imagínate. Lo que usted tiene que hacer es retirar la respuesta a las personas que van a decir, obviamente, que el equipamiento, que el alcalde. ¿Qué estás hablando? Él está hablando sobre Chaguay, el... ¿Se quiere hacer un paréntesis? ¿Señor Barrientos? 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 Usted sabe perfectamente. Pero me voy a dejar hablar por favor. Y con esto te dejo hablar. ¿Lo que nos llama la atención, este clima medio deligerante de algunos de ustedes? En circunstancia, quienes ya han venido a dar la cara, ¿cómo ayúd? Como también en el zorro de las cañas de la caranea, ¿cómo tal? Ayúd, 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 ayúd. ¿Han venido a dar la cara, mozacacanes? No es tu dar la cara. No es ustedes que vienen a dar la cara para por favor, oye. Pero... Yo también los invité yo. No olvino en Instagram. Mañana mande es para discursa. Pero no debía le ven. Todos los invitados no llegaron, el único que se me va por el cuantito es Juan Leomar. Nunca no iban a ir a la poste como yo. Pero lo ha despedido. Yo también. Si ustedes son personas informadas, vayan y lean las actas. Señor concejal, puedo hacerle un par de preguntas. Antes de todo agradecerles de todas formas por haber venido aquí a dar la cara. No lo hizo cuando fue invitado y no había explicaciones, pero bueno, por lo menos estamos. Segundo, primero usted dijo que había dos requisitos para la interacción de antena y habló sobre el permiso de la superintendencia. ¿Cuál sería el segundo requisito? Porque no quiero claro. Lo otro, cuando se contactó con la Santa María y lo otro, ya a modo de reflexión personal, es que usted no puede decir que no personalicemos la situación. Porque aquí usted está representando a una alianza política que está compuesta por el DNN y la UNI. Por lo tanto, usted en este momento deja de ser ese rol personal y pasa a ser un rol político en el que está representando a esa alianza. Esa alianza controla económicamente. La mayor parte del país tiene muchas acciones también en distintas empresas de telecomunicación. Por lo tanto, si nosotros hacemos referencia a esa área política, no estamos personalizando, por favor. Si estamos haciendo un ataque político, no se defienda de términos personales porque nosotros no somos de esos. Y sabemos que ahí está la plaza. Las antenas están más. Y por favor, veamos los temas concretos. Si usted viene aquí a ofrecernos su apoyo, en realidad, porque apoyo material y concreto no está haciendo. Porque ni siquiera viene informado de lo que es la ley. O sea, ¿a qué vinimos? ¿Cuál es el apoyo que nos está dando si ni siquiera tenemos la capacidad de informarnos? Dice, te mando el mail. No, porque eso deberíamos estar haciéndolo acá a través de preguntas, resolviendo preguntas, etc. Y después para ver si es que nosotros vamos a repetir la dinámica que sí se hizo con Vecinos en Acción. En que sí se fue a conocer el Congreso. Y bueno, nosotros si dejamos el carnet también podemos estar en el Congreso. Y nosotros, eso es lo que necesitamos. Una actitud combativa, directa, en la que nosotros veamos apoyo concreto. Porque aquí, las palabras bonitas, hace rato que no nos sirven. Porque la escena está en el cerro, la van a instalar y las palabras bonitas se las van a llevar el cerro. Primero decir que yo sinceramente creo que esta nueva cuestión política. Todo es política, señor Fabián. Desde el momento que usted esté aquí, nosotros estamos acá, estamos haciendo política. No es una cosa de partidos políticos, pero entiendo el concepto de política. O sea, usted es un político y nosotros estamos haciendo política desde el momento que decimos no. Todo es política, en la vida todo es política. ¿Sí? Para hacerle esa corroboración, para corroborar eso. Pero me dejaría de revisar mi opinión, que también no la va a compartir, pero déjame expresarla para... Obviamente, si en Chile existe la libertad de expresión, menos mal, algo existe. Mira, yo estaba diciendo que creo que esta nueva cuestión de carácter político. De hecho, si ustedes realizan las actas en los consejos municipales en los que se han tratado, estas materias, que son varias, se van a poder constatar que es una cuestión unánime eso del consejo municipal, desde la derecha, desde la... Lo que quiero decir es que desde el consejo municipal, desde la UDI, hasta el Partido Comunista, estamos en esto unidos. Más allá de las diferencias políticas que existen, todos estamos por rechazar el abuso de algunas compañías de documentación en cuanto a la instalación de las empresas. Unos más, otros menos, hemos tratado, por cierto, de manera imperfecta, porque no hemos logrado el objetivo. No lo he logrado ni yo, ni tampoco lo he logrado no. De evitar la instalación de las empresas. Hemos fracasado en eso, como... Un simple consejante, perdón, y no puede conseguir eso. Porque es un simple consejante. Yo también. Sí, yo también, como te consejante, lo respeto. Sí, 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 sí. Pero no tiene tanta fuerza, me refiero. Eso no tiene representatividad ni eso. Entonces, entonces, lo que yo venía a proponer, Inés, lo que yo venía a proponer, es que tratemos de atajar esto donde verdaderamente se pueda atajar. Y aunque tal vez Salvador me diga que yo me esté tratando de dar las manos, él, lo que es mi opinión, es la solución de fondo. Que es modificar la ley que está utilizando. Hay una ley que está propuesta, que puede a ustedes parecerlo o no. Pero fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados, después de como cinco años. Y ahora está en el Senado. Y ojalá pudiese ser aprobada durante este año, para que se convierta en ley de la Cataluña. Y pueda, estos dos puntos que me parecen beneficiosos, hacerse obligatorios para la administración de las empresas obligatorias. Que son básicamente consultar la primera de los vecinos y el alcalde. Yo recojo el punto de Salvador. Lo recojo en el sentido de que, si efectivamente, esta antena no está cumpliendo con el entendimiento establecido por la ley que hoy está diciendo, que la Municipalidad debe venir ahora. ¿Y qué es lo que está con todos los ciudadanos? ¿Cuál es la explicación que a nosotros no quiero? Porque se nos dijo que había venido a medir. Registro el fin, lo mínimo. Por último... A raíz de esta denuncia que ustedes están poniendo en el conocimiento ahora, de mañana a primera hora, voy a señalar que no han venido, y que por favor nos mostren, el informe de quién vino, de cuándo vino, y si no lo pueden buscar, que vengan de nuevo. Ese es un punto. Y el otro punto, es que esta empresa se sacó los balazos, para decirlo así, en buen chiquitón, diciendo que esta no es una empresa, o sea, esta no es una antena de telefonía celular, sino que es una antena de... transmitidora de... no sé si... no, de un toque, digamos. Es una bomba, porque es una antena de telecomunicación igual. Tenemos documentos con eso y son... Quiero decir algo antes de que me hagáis una idea. Esta persona tiene tanto en la Fuente de Municipal, tiene muchos amigos, y por ende yo creo que ahí están los papeles... Hay muchos amigos que pertenecen a su coalición política, hay que decirlo. Y me gusta el discurso de la unidad, de hecho ese discurso se ha escuchado varias veces, y en torno también, disculpa que meta el tema de educación entre medio, pero ese discurso también se dijo en la educación, necesitamos mejor educación, y todas las líneas políticas, tanto de la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y hasta la centro derecha que usted representa, dicen, necesitamos una mejor educación. Pero ¿cuál es la mejor educación? Necesitamos una mejor ley de antena. Pero ¿cuál es la mejor ley de antena? ¿A quién de verdad va a favorecer? ¿A la gente pobre? ¿O a los que están ahí tomándote con ustedes arriba? Porque esto, y sigo insistiendo, esto es una lucha política, porque nosotros estamos aquí haciendo política, no representamos colores políticos, muchos a lo mejor tenemos distintos colores políticos, pero es una lucha política, no de partidos políticos, pero es una lucha política, y donde ustedes, cuando se reúnen como partido político, porque yo creo que deben tener algún tipo de organización, si tienen la mayor representatividad dentro del Congreso, o una de las mayores bancadas más grandes dentro del Congreso, porque tienen organización y se reúnen en los partidos políticos, se discuten estos temas. Así que no puedo decir tampoco que la UDI tiene que salir con la misma voz hacia las poblaciones, hacia la gente. Y también tiene que discutirlo, si esto es una discusión política, y lo invito también, si no lo discutió con su comisión, con su comunal político, regional político, no sé cómo se divide la UDI, y tampoco me interesa que lo discuta, que esté en el Consejo o en la Asamblea, si son un partido asambleísta, que esté en la Asamblea. Pero necesitamos una vía clara, ¿me entiendes?, porque aquí estamos entre medio de un bosque y no cachamos nada. Se supone que usted sabe más o menos a qué se puede ir a poder importar. Es bastante irregular que se esté aprobando algo con papeles de hace cuatro o cinco años, cuando hoy día están, no sé, corriéndose el terreno y todo ese tema. Entonces, ahí es donde necesitamos su apoyo. No que nos dé la solución de que no se instale la antena, sino cómo reclamar lo que nosotros consideramos lo más justo. Y que es que aquí están pasando el medio con las personas que se están, o sea, se están aprovechando en el fondo, se están aprovechando de la mala gestión que también tiene la municipalidad. ¿Cómo es eso que a ustedes les dicen que vinieron y se quedan tan campantes? O sea, ni siquiera les han pasado algo, o sea, no sé, ustedes están fiscalizando al alcalde, ¿cierto?, pero fiscalizan solo al alcalde o también las otras cosas que funcionan. Me imagino que ustedes tienen la potencial de alegarle a los mismos funcionarios que están haciendo mal su pega. Lo hicieron en la sección pública de consejo. Mira, entonces, uno... Claro, ahora que ustedes nos dicen que no han venido, uno tiene el elemento propósito. No, 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 no. Bueno. Una loca. Pura loca hoy. Y al final, este día que vinieron, perdón, este día que vinieron, esperamos. Mira, eso es un detalle. Eso es un detalle. Mira, tú dices que no tienes nada para reclamar. Yo sí tengo las escrituras de mi casa donde dicen que ellos tienen, por lo menos, tomados dos metros de mi propiedad. Ellos dicen que vinieron. Si ellos vinieron, debieron haberle dicho, compadre, usted tiene tomado dos metros, córrese para atrás y no coincide con los datos. Ahora, yo les propongo tres cosas concretas que están a mí en casa para que están saliendo con algún resultado. Primero, yo tengo como un abogado gratis, lo que pusimos, para que si los límites efectivamente se han tomado, terreno, ya tengo que tener un lugar gratis. ¿Qué pasa bien? Yo no soy un abogado de juicio, así que no puedo asegurar el resultado de ese juicio. Todos los resultados, los juicios se pueden o ganar o perder. No, es que para el que tú ganas la mano está ganado. Por eso, pero lo que hay que hacer es pedir... Ya bien, lo vamos a hacer. Este juicio, estos juicios son largos. No será mejor, disculpas, no, ¿puedo oír? Es más rápido. Pero es que el topolografo puede decir más que efectivamente el del límite está mal ubicado y que está tomado en terreno. Pero acá hay un abogado, pidiendo todos los accedentes, por máquina, que no han escrito que no hay que decir más todo. No puede decir más. Yo estoy en condiciones de firmar eso. De tal manera que nos forcemos a que nos pasen los documentos. Si de esos documentos se desprende que hay una ilegalidad, vamos a denunciar la ilegalidad del jefe ante el supermercado, que es el alcalde. También, por ejemplo, de acuerdo a lo que ha señalado el alcalde público, él está por terminar con la instalación irregular y tal. Así que si nosotros le demostramos que es irregular, no le va a dar ninguna duda que él va a echarle la casa. Aunque sea vivo de la ley. La ley está sobre la mitad. La ley está sobre la mitad. Y lo que se lo que le prometió, es que todos los tiempos de ser bien atrapados. ¿Eso no es lo primero que pare la obra? ¿No puede ser lo primero? ¿Con una orden de no innovar? Yo no les puedo ofrecer parar la obra, porque no depende de mí. ¿Y de qué depende el alcalde? Ni siquiera depende el alcalde de la dirección de obras, buscando algún recurso, probablemente sí. Y para eso yo le propongo que vayamos juntos al Congreso, de manera pacífica. ¿Pero lo han echado para dinero? 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 Yo soy dirigente de 13 años, Juanito sabe mi tema, y él me dio la portana a mí por el teléfono. Estoy tres años, tres años esperando a su alcalde que me dé una audiencia. Yo que era un alcalde, y todos los que estamos aquí, un alcalde a puerta abierta. Como él nos dijo que era un alcalde a puerta abierta, que se trae a jugar con nosotros las 24 horas del día. Eso que no yo, porque eso es mentira. Así que diga, si usted que está más cerca de él, que yo no lo he llamado, pero no queda finira, que no solucione. ¿Ya? Por favor. Mira, tal vez le va a dar a usted una nueva... Pero usted no la acuse. No, no lo voy a dar, les voy a contar la verdad. Hemos nosotros que somos del gobierno, Estado privada y públicamente, exigiéndole al gobierno que nos mande los recursos que el paraíso necesita. Porque en cuanto a algo, lo tenemos que dar a pagar.